Don Custodio Desde Sonora venía por los campos preguntando Donde se encuentra Custodio que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo de Guasave, ahí pasó todo el día Ahí le dieron razón que allá en las brisas vivía Agarró un carro de sitio y el caje me lo llevaba Pasaron por el burrión con el carro que volaba El pobrecito chofer de miedo iba manejando Porque sentí en las costillas un fierrito molestando Llegó al rancho de ladrisa, dejaron el carro por fuera Le dieron las buenas noches pa' que Custodio saliera Le pide una cigarrera, también una pepsicola Mientras que se la servía, montó tiro a su pistola Después que se la sirvió, lo invitaron a tomar Con gusto los acompaño, nomás déjenme cenar Para qué quieres cenar si yo te vengo a seguir Tú mataste a mi hermano y aquí te vas a morir Custodio no era mal gallo, pero ahí se le dormió A los primeros balazos su pistola manoteó Salió su mujer de adentro con un niñito en los brazos Mataron a mi marido, le dieron cinco balazos Señores tengan presente lo que en las brisas pasó Un hombre desconocido a don Custodio mató Un hombre desconocido a quien le dormía Solo, nunca un hombre departure Si te ves el problema, como duro Y tro�έ, sin Songz Así con electrodos El hombre herzlich Des Morris Boa Espina en el alma que aumenta el dolor Son mis ilusiones, vive a tu lado Mi pecho se encuentra de pie enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Ay mujer ingrata, al fin tú te fuiste Y me dejaste con el alma herida Ay cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo Y irás a mi tumba, irás a mi tumba Y ahí llorarás Y échale mi compadre ¡Ah qué bárbaro viejo! Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro ¡Casi nadie! ¡Mira! Eres una rosa Llena de rocío Si tu amor no es mío Sufrir es mejor Ay cuando en tu ausencia No me encuentres vivo Irás a mi tumba Irás a mi tumba Y ahí llorarás Es tira el alma Y aumenta el dolor Son mis ilusiones Vivir a tu lado Mi pecho se encuentra El día enamorado Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor Cuando sientas en el corazón Cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré Tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre Dejaste con ganas De verte feliz Un rey pobre Llorando de amor Que verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Porque yo no compré Tu pobreza Ni tu amor Y ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Y un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Dos vicios tengo en la vida No son dinero No son dinero Ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la sanca Y la sanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Bajo a ver a mi ranchera Que con mi caballo Que con mi caballo Que con mi cuero borrara El buste de una montura Y que lo usara una dama Al fin Al fin ya después de muerto Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Los lomos de un buen caballo Y la sanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El buste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la sanca de una dama Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Dejate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte Báilele viejo Báilele viejo Báilele Queden el compartido A cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También botella de vino Tengo pleba armando Pero también tengo jefe A quien yo respeto un chingo Porque es un hombre valiente Mi gente me va apoyando Por eso tengo un lugar Y en el momento preciso No me he sabido rasgar Los números andan fuerte Por todo ser muy sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Gracias Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré Tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y con ella te fuiste Y con ella te fuiste Y un rey pobre Dejaste Con ganas de verte Dejaste feliz Un rey pobre Llorando de amor Que verás por las calles Que verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Con retratos sin decirle a nadie Con retratos sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rey! ¡Y pobre viejo! ¡Uy! ¡Ya le va con Pajadera Aguilar, hermano mío! ¡Saludos viejos! Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de re Mi fortuna la puse en tus manos Si con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste Con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando Con retratos sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Vamos a cantura! ¡Vamos a cantura! De los pies a la cabeza El baquito de estatura De los pies a la cabeza De las cabezas del cielo Yo le calculo a su altura Porque el grande entre los grandes Porque el grande entre los grandes Y ya no se lo esperan Comenciosos son los que nos ayudan Y ya no se lo esperan 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 Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar Sobre un saliente lo grande, checa su historia nomás De chorra y ser en el amor, hay muchos hijos por ahí A veces en residencia, a veces casa campaña Los radios y las mentallas, durmiendo en piso en la cama De fecha a veces en las cuevas, o aquí en el Chapo le llama Por medio de este corrido voy a mandar saludar A aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar Soy el que va a mi sobrino, para otro Chapo que es más Gracias Voy a cantar un corrido, que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopaya, ustedes recordarán El señor Valentín El señor Valentín Félix le disparó por detrás La carga de su pistola El señor Valentín Félix le disparó por detrás A Don León 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 Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando con penas y amarguras Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Serino de Mexicali disfrazado de vegano Traía su pistola Super Pro Parque Americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín feliz cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán entró por la puerta A mi sumarín de este Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara El puste de una montura Y que lo usará una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Y la zanca de una dama Me pierdo en unas caderas Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara El puste de una montura Y que lo usará una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama No se cuantos años tengas Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas Cuando me conozcas Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Pero con mucha presencia Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Y vale la pena un problema Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Al llegar a la estación cariñosa Donde alegre canto balanza A ver vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Aquí traigo la red Rosita Para ver cuánto puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un jilguero 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 Y sin raspar muertos Y sin raspar muertos Cuando a México vaya Rosita A venderlos a venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar me preguntar Si al pasar me pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Le diré que su tierra no es esta Que los traigo de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita Quien de ustedes con ella se va Estaban haciendo una pista en la sierra Porque en nueva línea querían empezar Cuando se divisó un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas se la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Es fina en el alma Que aumenta el dolor Son mis ilusiones Mi vida a tu lado Mi pecho se encuentra De pie enamorado Como las espinas Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor Ay mujer ingrata Al fin tú te fuiste Y me dejaste Con el alma herida Ay cuando tú vuelvas No me encuentras vivo Y irás a mi tumba Y irás a mi tumba Y llorarás Y échenle mi tumba Y échenle mi tumba ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué bárbaro, viejo! Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro ¡Ja, ja! Casi nadie ¡Mira! ¡Ay! Eres una rosa Llena de rocío Si tu amor no es mío Sufrir es mejor Ay cuando en tu ausencia No me encuentres vivo Eras De morones El 구ban Subímelo Y yo lo veo Y voy a llorar Y lo veo Lo Pull Relierto Y de tus badges Amor Son mis ilusiones Ves vivir a tu lado, mi pecho se encuentra de ti enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Todo empezó por borracho, por sentirme tierno soy Pensé que sería más macho, y mírame dónde estoy Perdí por toda mi familia Mis principios y mi honor La droga me consumió, necesito hablar con Dios Aunque estoy arrepentido, no sé si tendré perdón A vergonza a mi familia, su ídolo se derrumbó Maldita vicia del diablo, ya regresaste a la inviarra Porque has convertido en polvo, el valor del hombre bueno Tengo años que yo no escucho Esa palabra, te quiero Dios, Dios contra el diablo Para ellos, no estoy enfermo La sociedad me rechaza Soy un maldito vicioso, que no quiere ni en su casa Dios mío Dios mío, apréntate al diablo, que me lleva entre sus garras Maldita vicia del diablo, ya regresaste a la inviarra Porque has convertido en polvo, el valor del hombre bueno Tengo años que yo no escucho Esa palabra, te quiero Esa palabra, te quiero Esa palabra, te quiero Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me muró Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la arena Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con pareja no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por la noche me dicen los vientos que no volverán Ha mancado tu aval en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con pareja no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Se ardió viejo Se les volvió collo hormiga un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos enriqueza y en aguante Desde el español cortés se dedican a saquearte Nomás divide entre seis y sabrá Dios cuantos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que de su hermano que se encuentre en Almoroya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líder ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Tres no se juxta Yo soy como el hijo preet Pródigo, nació de la inocencia, abandoné yo a mis padres, por falta de la experiencia. Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo, dame mi parte de herencia, para tomar mi camino. Me contestó mi papá, hijo no seas insensato, toma tu pared de herencia, y anda con Dios, hijo ingrato. A los 15 años me fui, y a los 20 años volví, no encontré padre ni madre, quede dichado de mí. Música El juez que me sentenció, con bastante tiranía, me encerro en un calabozo, a sufrir de noche y día. Yo le digo a mis amigos, los que se encuentran aquí, que no abandonen sus padres, y les pase lo que a mí. Música Música Por todita la frontera, aún se escucha el ruido. Música Su música toca y toca, en los Estados Unidos, y a todo México entero, yo le canto su corrido. Música Fecha 18 de marzo, todo el país lo recuerda. Música Música Tengan cuidado señores, y chequen bien su camino. Música Cuando te brincas la raya, vas a enfrentar tu destino, murió Beto Quintanilla, el mero león del corrido. Música Música Con la talla de este hombre, hay que quitarse el sombrero. Música Música Cuando cantaba corridos, a todos los pistoleros, frontera de Tamaulipas, y también del extranjero. Música Música Vuela, vuela, palomita, vuela, por todo el estado. Música Música Alistalesca en Reynosa, ya se nos fue un gran soldado, de la música norteña, y los corridos pesados. Música Los hombres que son de pueblo, siempre son reconocidos, tu gente jamás te olvida, mucho menos tus corridos. Música 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 Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora que en otro amorcito Te arroba a mis amores Para mi tía Lulú ¿Dónde andan? Mi carnaval El huilo Ahí anda jugando a voleibol Te calibre mi camino Sigue en tu puerto sendero Mi destino es la pobreza Tu admisión es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Andan La más alegre de todas las mancornadoras Era la Rafaelita En un pueblo de la tierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Del Real de Guaná Se vi Uno al otro Se decía Que para morir Nacé Ramón Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud De Rafaelita El filio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me narrece Adentro de la cantina Se echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Tuvieron dos gallos tinos Con la sangre a borbollones Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y un rey pobre llorando de noche Te verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor Y sus ojos mirando un rey pobre por amor y ¡Gracias por ver el video!